No, no, no pasa así. Y uno es, ¿cómo hago para levantarme de esta manera? Es que ella, mira, es que ella va a conseguir plata porque ella monta un video mostrando a que ella, no, 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 es que no hay que mostrar, es que no hay que ver, es que es lo que tú eres y lo que tú eres conecta con la gente o no conecta. Y mi esposo no estuvo muy de acuerdo, me enteré hace poco, me enteré por ti, que se lo mostrara, pero al final decía, si yo no lo cuento ahora, ¿para qué lo voy a contar después? Y necesitaba esa fuerza de decirle a la gente, esto es lo que hay, o sea, esto es lo que soy, yo para qué voy a mostrar fotos perfectas, ay, estoy en Europa viviendo la vida fancy de la actriz que está en Europa. Si no era así, si yo me levantaba una hora antes que todo el mundo hacerme un masaje para que la piel y la cara me respondiera para una obra de teatro a las 6 de la tarde. Claro, fue muy triste, fue muy triste ver todos los titulares, la actriz como le quedó la cara, la actriz que sufrió una parálisis facial, así quedó. Y dije, yo soy periodista, yo hubiera titulado la actriz que está en Tenerife representando a Colombia en una obra de teatro que habla de los campesinos de nuestro país. Adicional, está haciendo un esfuerzo sobrehumano porque tiene una parálisis facial. Entonces, claro que es muy triste y es un llamado también a los periodistas a decir, oiga, somos seres humanos. Es que más allá de lo que usted titule o no, que seguramente tenía en vilo a mi papá, a mi esposo y a mis hermanas de qué le van a decir, qué va a pasar, dónde la van a atacar. O sea, a mí eso realmente afortunadamente no me afectaba porque mi visión de lo que yo quería hacer era otra, es la que estoy logrando hoy. Y es decirle a la comunidad y que la gente me escriba, oiga, gracias porque me sirvió. Con que una persona me escriba que se hizo masaje después de cuatro años y se recuperó, ya, o sea, yo no necesito nada más. Ay, Dios mío, ¿qué más dices? Te voy a decir algo que creo con respecto a todo lo que estás diciendo. Digamos que el tema de los medios y el tema de lo viral y no viral ha sido un tema recurrente porque yo estoy en este medio de los canales digitales. Y Cris no me deja mentir y las personas que trabajan acá con nosotros saben que me han propuesto mil cosas para no tener 300 seguidores en diario, sino un millón. Como tienen otras personas que tocan seguramente otros temas. Quiero que tú lo digas para no decirlo yo. ¿Qué digo cada vez que me proponen cosas que seguramente van a ser mejor dicho y la van a sacar del estadio? Y entonces nos van a ver no sé cuántas miles de personas y entonces, mejor dicho, va a pasar de todo. Y qué digo siempre para no ser yo, Cris. Pues con ese carácter tuyo, ¿cuál? Dices así, que te puede, como tú, que es capaz de decir sí, no, Laura dice de inmediato, no, no me interesa, no quiero hacer esto, no es lo mío. Yo quiero llevar un mensaje distinto a la gente y de verdad que desde mi punto periodístico también digo que uno tiene que tener responsabilidad a la hora de hacer un contenido. Porque detrás de ellos, detrás de ustedes, hay familias, hay gente a la que le está doliendo el corazón. Entonces nosotros debemos ser responsables también con los contenidos. Es cierto, y Cris me ha apoyado mucho en esas ideas. Y esto lo cuento no para darme una palmada en la espalda yo misma, sino para decir que ahorita que le dije a Laura que por qué no mostrábamos la foto acá, no lo hago porque quiero que la gente vea y por ser el primer programa que lo muestra. Porque nunca ha sido la mentalidad de nosotros en ninguna de las entrevistas que hacemos. Lo digo porque hay de pronto alguien allá que nos está viendo que dice, si esta vieja pudo, si esta vieja que vive de su imagen o que trabaja con eso y que es famosa y que tiene que supuestamente estar perfecta todo el tiempo, estaba así y lo logró, yo también. Y yo voy a salir a llevar a mis hijos y voy a salir al supermercado y voy a salir a hacer las vueltas de los bancos y voy a hablarle a todo el mundo sin pena porque es que sí, lo puedo lograr. Lo puedo lograr, pero además no tengo de qué avergonzarme. Esa era la idea y esa es la idea de todo lo que hacemos acá a Laura. Gracias.